Mundo de Luz Bienvenidos a Mundo de Luz, quien les habla Milagro Arriaga, con mucho amor, como siempre, trabajando para ustedes. Por favor, suscríbanse con nosotros para que cada vez que les llegue un programa, que salga un programa, ustedes se enteren. Escríbanos a a quien tengo por aquí, arroba gmail.com, para que yo les pueda responder por allí todo lo que ustedes necesiten o haga algún programa con respecto a los casos que ustedes tienen o a sus sugerencias. Con mucho amor lo estamos haciendo para todos ustedes, para que aprendan. Recuerden compartir este video para que a otros tengan la referencia, ¿verdad? Porque los puede ayudar de alguna manera. Y bueno, vamos a empezar ahora sí con el programa. En Arby Asesores Brokers de Seguro, nos proponemos asistir en todo momento a nuestros asociados, ofreciendo entrenamiento continuo, incentivos, crecimiento y formación integral. Arby Asesores está ubicado en el 3625 del NW, 82 Avenida, Suite 304. Arby Asesores Brokers de Seguro. Mundo de Luz está patrocinado por Arepas Magnet Plus, que está ubicado en la ciudad de Weston, en Bonaventure Town Center. Allí consiguen la mejor comida venezolana. Hoy hablaremos de un caso un poco espeluznante para algunas personas. Para mí fue un susto que esto me pasó a mí. Me dice un amigo, por favor, milagro, me voy a mudar a una oficina nueva y necesito que pases por allí y me la limpes, me la armonices. Y le digo, ok, dale, vamos para allá, nos fijamos el día, nos fuimos a esa oficina que está en Hollywood, aquí cerca de Davie, en el área de Brouwer, la Florida. Entonces, cuando yo entro en la oficina, le digo yo, ok, quédate tranquilo, espera afuera o espérame en el auto porque los dos fuimos juntos y yo te limpio la oficina. Esto va a ser rápido, dije yo, porque era una oficina pequeñita. Y empiezo yo con mi ritual, con mis ángeles y toda la cosa y estoy limpiando y limpiando y sacando la energía negativa cuando de repente volteo así, fuacata. Ahí mismo, un demonio. Yo no lo podía creer. Yo dije, ¿qué es esto? Y yo dije, ¡ah! Por supuesto que pegué el susto, el grito. Y le dije, ¡sal de aquí! Porque mi reacción es así. Realmente yo no le tengo miedo a nada, gracias a Dios. Y procedí a sacar a ese espíritu. De allí, era un demonio, ¿no? Era algo como que un espíritu. Y los demonios son diferentes a los espíritus, ¿ok? Según la historia o lo que está escrito, ¿verdad? En muchos libros, los demonios son espíritus que han sido muy malos en la vida y pues que están vibrando muy bajo. Pero yo pienso que no es el caso de este que yo vi. Eso no parecía un ser humano que haya muerto y que se haya vuelto así porque era muy malo. Eso era una entidad de bajo astral. Y entonces les digo yo que cuando hay una entidad de bajo astral o un demonio, como en el caso de esta oficina, de esa en donde estaba limpiando, cuando hay ese tipo de manifestaciones en un lugar, bien sea una oficina o una casa, ese lugar está manifestando situaciones bien negativas. Yo pregunté después de qué pasó con la gente que estaba allí, la embargaron y los botaron de la oficina. Y por eso habían dejado bastante del equipo de oficina allí, porque no lo pudieron sacar. Y esta gente lo estaba rentando con todos esos muebles ahí adentro. Entonces, cuando esos seres están metidos en una casa o en una oficina hacen que la atmósfera se vuelva turbia, que la energía se sienta pesada. Por ejemplo, si eso está pasando en una casa, el que llega de visita siente la cosa pesada y se quiere ir rápido. El que vive en la casa, entonces se siente mal cada vez que llega a su casa, se siente triste y puede cargar esas energías negativas durante el resto del día, aunque esté afuera de la casa. ¿Qué es lo que una persona debe hacer cuando está sintiéndose mal en su casa o en su oficina? Primero, bendigan la casa, bendigan el área, bendigan todo lo que existe allí. Bendigan con agua bendita también. Bendigan, coloquen cuarzos, amatistas, ese tipo de cosas ayuda a transmutar la energía negativa en positiva, a que los artefactos como el computador, por ejemplo, no se dañen porque hay mucha energía negativa. Y, por supuesto, busquen a alguien que los ayude a sacar esas entidades de sus oficinas o de sus casas, porque definitivamente interfieren con el bienestar, con el éxito y con la abundancia en la vida. A veces esas entidades van porque alguien las envió, entonces encima tienen brujería. Y eso es tétrico. ¿Qué les puedo decir? Pues, saqué esa entidad de esa oficina con ayuda, por supuesto, del Arcángel Miguel, porque uno siempre tiene al Arcángel Miguel al alcance. Nuestros ángeles y los arcángeles siempre nos ayudan cuando los tenemos en cuenta y cuando les pedimos la ayuda. Si no les pedimos ayuda, ellos dejan que uno se meta en cualquier rollo horrible existencial, que no es lo mejor. Hay que pedirle ayuda, guía y que nos protejan a los ángeles todos los días. Por favor, recuerden que no están solos, están los ángeles allí. Y por cierto, yo escribí un libro que lo consiguen en Amazon para conectarse con los ángeles, que se llama De Fiesta con los Ángeles. Por favor, búscanlo allí y si quieren aprender a hacerlo como lo hago yo, con mucho éxito. Así que bueno, ahí lo tienen. Gracias por estar presentes. Dejen sus comentarios. Díganme qué les parecen los programas. Díganme si quieren ver algo más en los programas. Qué tema les gustaría que yo toque. Y bueno, nos vemos el fin de semana que viene. Dios me los bendiga. Y hasta la próxima. ¡Gracias!